Muy buenas a todos y bienvenidos al noveno episodio de la serie Guía de Iniciación de Surcasting. En esta ocasión podremos aprender a ver algunos de los componentes básicos para la construcción de nuestros bajos de línea, aparejos y formas y sistemas de pesca. De esta manera empezaremos a introducirnos en ese amplio y variado mundo de la minutería, una parte de la pesca que siempre está en creatividad y que siempre podemos ir conjugando y adaptándolo a nuestra forma de pescar. Antes de comenzar os dejamos con esta introducción para que la disfrutéis y ¡dentro vídeo! ¡Gracias! 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 Existen multitud de sistemas de pesca que al iniciar el pescador que está empezando puede llegar a desconcertar, pero es cierto que al final son muy pocos los sistemas más efectivos y los más utilizados dentro del surcasting. En esta guía veremos algunos de los más útiles a lo largo de toda ella, pero también hoy empezaremos a comprobar algunos de los bajos más utilizados y más correspondidos con respecto a nuestra afición. Una vez que aprendamos cuáles son precisamente esos, sus utilidades y usos, el pescador puede ir avanzando y conjugando unos con otros para adaptarlo a las distintas situaciones de pesca que se vayan dando. Los distintos elementos, también llamados y conocidos como minutería, son los precisamente elementos funcionales que componen estos sistemas de bajos y cada uno de ellos va a tener unas funciones estrictas, cumpliendo diferentes algunas de ellos y otras más específicas. El pescador irá poco a poco incorporando elementos a estos sistemas para hacerlos funcionales en distintas circunstancias. Tendremos dos formas más o menos generales de pesca. En la pesca post libre es muy utilizado montar directamente sobre la línea madre, es decir, sobre nuestro puente de línea, bajo el sistema de aparejo. Y en la pesca de competición lo que tendremos es un bajo independiente a nuestro puente de línea, en el cual lo iremos adaptando según las condiciones o según las especies que queramos ir buscando. Vemos algunos ejemplos de ellos. En primer lugar, lo que tenemos es el bajo simple, el cual se utiliza, es el más utilizado en las pescas de iniciación y también en las pescas especializadas por libre. Se compone básicamente, precisamente, de un montaje sobre la línea madre y lo podremos hacer de plomo fijo, de un sistema de plomo fijo, es decir, el plomo abajo del todo y por encima el sistema de aparejo que puede ser compuesto de diferentes opciones. En este caso, en este ejemplo que ponemos, pues estamos viendo unos topes de silicona que son movibles. También podemos ver un sistema de bajo de corrido, es decir, de plomo corrido, en el cual se desliza el tope, se desliza, la cameta está directamente enganchada, enlazada por conectores a la línea madre. Y el plomo estaría corriendo a través del puente de línea. De esta manera, tendríamos una opción de pesca distinta cuando estamos buscando especies que comen parado o que son más recelosas. Hay muchos pescadores que suelen utilizar ambos o algunos son más de una forma de pesca, dependiendo, evidentemente, de las zonas, las especies que entren y la costumbre que vaya adquiriendo el pescador a la hora de especializarse. En cuanto a competición, solamente describir dos bajos típicos, pues serían precisamente una opción independiente de bajo doble y una opción independiente de bajo triple. Podríamos pescar e incorporar diferentes tipos de elementos de minutería, trabajando con rolling, trabajando con perlitas, etc. Perlitas dobles, perforadas, pero, en definitiva, se utiliza para darle más acción de pesca a nuestra jornada o nuestro sistema o estrategia. De esta manera, podemos optar a buscar especies diferentes o de la misma especie cuando se mueve en banco, aprovechando la oportunidad. Por eso, son muy utilizados en competición y requiere también una cierta especialización para poder aprender a elaborarlos. La verdad es que es muy diverso y solamente ponemos estos dos ejemplos para que vayáis viendo y os vayáis animando también, precisamente, a esta pesca tan bonita que es la pesca de competición y la cual está avanzando bastante y cada vez mucho más respetuoso y sostenible con nuestro medio. Si os fijáis, ambos sistemas son bajos independientes a nuestra línea madre. Irían al final, empezando desde el final del puente de línea y con un tramo determinado. Dependiendo de la estrategia, del tipo de sistema, con el plomo abajo y todos los bajos, todas las opciones de nudos, todas las opciones de enlaces, a gametas por encima, dobles, triples, pueden ser más largos, pueden ser más cortos. En definitiva, algunas opciones para que os vayáis haciendo una idea de la importancia que tiene todo este mundillo de la minutería y entender las funciones y uso para luego ir jugando con ellos. Hablamos ahora de un grupo importante a la hora de conectar nuestras líneas, las cuales hemos estado hablando en los vídeos anteriores. Y os recuerdo que si queréis ver todo sobre los hilos, pinchar ahí arriba, porque ahí vais a acceder directamente a los vídeos que tenemos explicando precisamente todo sobre los sedales, hilos y todo lo necesario. Vamos a empezar a hablar del primer grupo, el fundamental, los conectores. En este caso, empezaremos por los rolling o en merillones. ¿Qué son? Los rolling o quitavueltas es un sistema con rodamientos para evitar enredos. Funcionalmente, esta sería su descripción, suelen ser de acero y hay varios números, varias numeraciones que vamos a utilizar en distintas formas, incluso en el mismo aparejo. Habrá rolling de tamaños mayores y rolling de tamaños menores, como estamos viendo en este pequeño esquema. Se usan normalmente para mantener las líneas pescando y sin enredo. Con las cametas por un lado, separando o incluso conectando también en funciones con el plomo u otras bajos o líneas. Principalmente los podemos encontrar con grilletes o sin grilletes y vamos a ir incorporándolos a nuestro sistema de pesca según precisamente la adaptabilidad y el sistema estratégico que vaya planteando el pescador a la hora de hacer su jornada de pesca. Generalmente podemos optar básicamente por dos opciones con los de merillones, uno que va a residir directamente al plomo y por lo tanto esta conexión va a tener que ser más fuerte, van a ser merillones más grandes del 4, se suelen usar normalmente y los de merillones más pequeños para incorporarlos en los bajos en función de enlazar gametas con la línea madre o el bajo. De esta manera vamos a encontrar diferentes tipos de tamaños y una escala bastante amplia, pero básicamente los más fuertes y grandes se utilizarán precisamente para el plomo, el número 4 aproximadamente y el número 6, 7 u 8 dependiendo de las condiciones ambientales para nuestro bajo. Como hemos visto en el esquema anterior, nuestros bajos precisamente pueden tener incluso 4 merillones, 3 opciones de pesca de gametas a la vez y 1 merillón que está dándole sujeción y fuerza a la línea y nuestro plomo. De esta manera vemos las funciones que tienen de conectar sistemas distintos, las funciones que tiene la línea madre y la gameta son distintas, las funciones que tiene el plomo como veremos van a ser otras. Y vamos elaborando así un sistema de pesca un poquito complejo pero que al final como estáis viendo se puede llegar a entender para qué sirve. Vamos a tener básicamente dos tipos de grilletes más acondicionados para esta acción de pesca, aunque hay muchos más, ponemos dos ejemplos para que vayáis viendo y espero que os puedan servir y orientando para cuando vayáis precisamente a empezar con vuestro bajo que vayáis viendo precisamente todos estos diferentes sistemas y os vaya sonando un poquito, ¿no? Grilletes más abiertos, grilletes más cerrados, acorde evidentemente con la numeración del merillo. También podemos encontrar distintos tipos de rolling, unos rolling con tres apartados en los cuales podemos enganchar nuestra línea y podemos enganchar también nuestra gameta directamente sin otro tipo de sistema. Y otro de los rolling que no hemos nombrado en estos esquemas pero que los puedes ver en este otro son los rolling de triple rodamiento que generalmente se van a usar en situaciones más complicadas de pesca para evitar aún mayores enredos con cebos voluminosos y otras opciones. Hablamos ahora de los enganches rápidos, otros de los conectores más utilizados en la pesca de subcasting cada vez más extendidos, no solamente en la competición sino en la pesca por libre. El motivo es porque estos sistemas van a facilitar bastante la incorporación y en la unión de líneas la adaptabilidad que puede tener el pescador en funciones de pesca. Es decir, va a hacer que sea mucho más fácil el cambio de aparejo o el cambio de estrategia sobre la marcha. Porque solamente tirando del plastiquito podemos acceder a la grapa y unir una línea con otra. Normalmente la función que tiene es la de unir el final de nuestro puente de línea, de nuestro terminal de la caña y el bajo. El bajo que normalmente va a venir independiente. Se usa para eso, para añadir bajos distintas opciones de pesca de forma independiente. También vamos a tener distintos tipos de tamaños de grapas, algunas veces un poquito mayores, con lo cual vamos a tener mayor resistencia cuando vamos a trabajar con plomaje, gramaje más duro, etc. Y algunos más discretos, más pequeños. Los podemos encontrar también con una perlita para facilitar así el pase de la línea a través de ellos. Y veremos en algunos vídeos cuando vayamos realizando las acciones de pesca, los montajes, cómo trabajar con ellos. Tenemos otras opciones de enganche que se van a usar con la misma función que el enganche rápido, que van a ser los siguientes. Algunos, como estáis viendo aquí, los ganchos que van a ir directamente a la línea y al plomo. Otros que van a ser, por ejemplo, estas pequeñas grapas para incorporar que no se salga el plomo durante la acción de pesca. Algunos que vienen incorporados rolling con enganche para facilitar también que la acción quita vueltas que tiene el rolling y que no haya enredos. Y otros, por ejemplo, para la pesca en temporales como son los urfes o los también llamados helicópteros. Unos urfes adaptados con un pequeño brazo que le ayuda al giro durante nuestra acción de pesca y conforme la línea madre. También tendremos otros tipos de grapas, muchos más de lo que nos aparecen aquí. Pero bueno, aquí veis algunos ejemplos, pero funcionalmente quedaros con eso. La función es de mantener pescando y conectadas la línea con nuestros bajos y que vayan trabajando de forma en armonía con los sistemas de pesca y las condiciones del mar. Hablamos ahora precisamente de los urfes y los sistemas de pesca más especializados para la pesca normalmente en temporales o grandes corrientes. Se suelen usar y son de acero, están compuestos de acero y algunos tienen incorporados el emerillón para ir trabajando, evidentemente, mientras que estamos pescando. Está dando vueltas y sin tantos enredos, separando bien nuestra línea de la acción de pesca de la gameta. Esto, cuando estamos pescando en condiciones extremas, es importante que estos detalles nos permitan la movilidad y la acción de pesca sin que el pez pueda notar algo raro. De esta manera, podemos incorporar a nuestras estrategias la pesca en momentos más complicados. Para la iniciación, recomendamos los sistemas normales que hemos explicado al principio, pero si algún día encontramos situaciones de mar complicada, podemos incorporarlos también a nuestra forma de pesca. Veremos algunos vídeos también explicándolo próximamente cómo proceder al montaje y los nudos más adecuados para su utilización. De esta manera, acabamos el vídeo de hoy, este noveno capítulo de la guía de iniciación. Daros las gracias por continuar ahí, por darnos ese apoyo. Os pedimos también que si os veis conveniente lo paséis a vuestros amigos o familiares o las personas, a vuestra comunidad, si veis que pueden ser de utilidad. Y os damos las gracias por estar, como siempre, detrás, apoyándonos. Para nosotros es un placer el poder compartir y queremos despedirnos, como siempre, facilitándonos la opción de poder descargar, contactar con nosotros y poder descargar el manual de guía de iniciación, en el cual es completamente gratis y os lo vamos a ir entregando para que vayáis incorporando todas estas explicaciones. Las tengáis bien ilustradas igual que habéis visto en las pantallas durante varios de estos episodios, sobre todo en el episodio de hoy. Y, por supuesto, como siempre, nos vemos el próximo domingo. Seguimos hablando de conectores bajos y mucho más. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.